Muy buenas a todos chicos, soy el Corona Gamer y hoy continuamos con la serie principales de misiones del Assassin's Creed Unity En este caso, Tiempo D'Ambruna, es decir, parece ser que el Gran Maestre ha mandado desviar, yo creo, las mercancías de trigo y demás Y entonces, entonces, el pueblo está pasando hambre María es víctima de la escasez de alimentos y todo se debe al plan de Germain, el Gran Maestre del otro Bueno, averigua quién es el culpable y acaba con esta situación, venga, pues vamos, vamos para allá Germain, ¿no? Le marais, 31 de octubre, parece que hemos avanzado un poquito de época Elis ¿Qué sabes de los comerciantes de cereales? Alegro de verte Viven en pésimas condiciones, ¿por qué? Tengo una pista de Germain Una mujer llamada Marie compra cargamentos de cereal para desviarlos a un muelle privado ¿Marie Levesque? ¿La conoces? Los Levesque son templarios desde la Tercera Cruzada Marie es la única que se pronunció en contra del exilio de Germain, no me extraña que se haya unido a él ¿Sabes dónde puedo encontrarla? No, a ella no Pero el poco cereal que llega a París lo descargan en los muelles del Hotel de Ville Prometedor Empezaré por ahí Quizá pueda averiguar algo sobre el paradero de Madal Levesque Venga, hola, cada uno por su lado ¿Dónde entonces tenemos que irnos? Al hotel, ¿no? A 133 metros Quita, coño Por aquí Veo los muelles Esos van a un puerto privado Ve a los muelles No Vamos a perseguir Que no se nos pierda, tío Pues entonces tenemos que subir bastante No toques el agua también, dicen Intentaré Sabiendo que está por ahí el barco Quita, coño Si es que esto está lleno de gente Hay ahí militares Sube, 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 sube Que yo no soy ningún gusano No, barco perdido Pero si está ahí ¿Qué dices de sincronizado, tío? Si yo sabía perfectamente dónde estaba el barco Por el agua No va a estar por la tierra Pero es que entonces, a ver Yo se supone que tengo que llegar Por ahí arriba, ¿no? Vamos a probar por aquí Es que va rápido, ¿eh? Va rapidillo Sube Ah, mira, mira Nada Ya no aprendes 64 metros Quita Venga Venga, vamos 60 metros Vamos Y encima no estoy tocando el agua, ¿eh? Ostras Claro, es que lo que pasa Vamos Claro, es que estaba Por eso no me habían dejado por el otro lado Y me había desincronizado Porque es que está hecho para que tenga que pasar por aquí sí o sí Que supuestamente es lo más inteligente y lo más rápido Cosa que yo antes no lo he hecho Eh, ¿qué pasa? A ver He visto también muchos guardias por ahí Ahí está Amarillo ¿Algún problema? No, madame ¿Tienes tus órdenes? Aquí, madame Bien Y también debo decirte que tienes que agujerear una de las bolsas Eh... Sí, madame ¡A trabajar! Vale Eh... Robar el cargamento Intentaré, intentaré No actives alarmas Lo intentaré también Vale, ya estoy en una zona restringida Vale, vale Venga, va Ahí hay uno Ha desaparecido de repente, sin más Ahí estás vente para acá vale, vale, es que no sabía que estaba ahí me caché la más, tío, cárgatelo vale, es que ya he levantado mucho la liebre, eh tío, que es para que vayas para allá que te están apuntando ya no te quedan más medicinas nada, ya está, muerto no lo he hecho bien nada bien, vamos nada bien, nada bien estaba poniendo a prueba los sistemas de seguridad los sistemas de seguridad funcionan perfectamente ahora vamos ahora vamos a ver cómo lo hacemos mejor supuestamente ahí está la mercancía ahí arriba está el francotirador en aquellos muelles también está pasando gente a ver ¿cómo yo lo hago? vamos a meternos en el agua vale, uno menos vale ven aquí y lo comprueba ¿vale? ven aquí, anda uy, ¿es ese otro? ese no me he dado cuenta este está más a palomayllo vale vale bien, vamos a venir tío parada perfecta métesela ahí hombre venga, vamos ya son tres los que han muerto un dardo un dardo enloquecedor por ejemplo al francotirador sería bastante bien ¿no? sería bastante chulo vamos a ir por aquí tranquilamente a ver si me puedo esconder aquí ¿me puedo esconder aquí? y puedo apuntarse sí, sí puedo y es un dardo enloquecedor perfecto ala mata a todos los que pillas por ahí pero ¿dispara? ah, ahora sí ¿dispara? ahora sí ah, mira ahí se ha cargado a uno venga sigue sigue sigue, por favor mira ¿ves? ¿ves el del traje azul? pues cárgatelo también ala ahí, ahí, ahí tío, se lo han cargado se lo han cargado tengo una hoja fantasma también vale, ahí se nos va este ha sido el que se ha cargado lo vamos a matar por la espalda ¿eh? y me falta el bruto vamos a utilizar la vista ¿dónde está el bruto? el bruto no está ahí arriba ¿no? ¿dónde está el bruto? vale, ahí hay un bruto y la campana y aquí hay muchas personas vamos a ir por aquí tranquilamente ahí hay otro de los azules que se lo ha cargado, tío se lo ha cargado en un periquete, tío uff, está esto aplacado ¿eh? venga, vamos a poner lo de la alarma vamos a sabotearla ala, saboteada y vamos a continuar por aquí yo creo que no deberían de dar muchos problemas los que están allí al fondo no deberían de dar problemas están muy lejos ese sí el el tipo ese sí está lo suficientemente cerca para que me detecte pero yo quiero trabajar yo como yo como quiero a ese es al que le tengo que robar ¿no? la orden es vale y tengo un dardo fantasma y ese no se va a dar la vuelta porque sí y es que ese me va me va me va a mirar de un momento a otro me va a mirar venga, anda uno menos ahora lo que pasa es que ya solamente me falta la espada venga, vamos vamos a jugárnosla un poquito este no va a mirar para acá pero si mato a ese ese se va a dar cuenta no pasa nada pues a eso lo voy a dejar con vida a este sí me lo voy a cargar en cuanto se dé la vuelta vale y este es un francotirador este lleva escopeta vale venga ahí está venga venga, date la vuelta por favor vamos ¿quieres darte la vuelta? ahí está creo que le podía robar sin matármelo vale pero sería demasiado fácil ¿no? no, sería más difícil ¿no? pero es que no me interesa vale supuestamente ya está robado escapa de la zona pues yo escapo de la zona uy pero si es que esto está todavía lleno de vamos a meternos en el agua y vamos a salir por allí oh, ahí también hay más militares macho venga pues aquella orilla palacio de la justicia el palacio de la justicia venga chicos pues ya está hemos escapado de la zona somos libres y ya tenemos las órdenes de Marí perfecto chicos pues ya lo hemos terminado tiempo de hambruna terminado vale no hombre pero que está haciendo este venga chicos pues ya está pues lo vamos a dejar por aquí y el próximo día pues seguimos con la serie de misiones principales espero que os haya gustado y el próximo día más y mejor hasta luego chao chao